Y en el país, diversas entidades defensoras de derechos de migrantes se pronunciaron tras el paso de la caravana de inmigrantes hondureños. Diferentes organizaciones defensoras y promotoras de derechos humanos de personas migrantes se han pronunciado por el trato que han recibido los migrantes hondureños que se dirigen en caravana hacia Estados Unidos y que han ingresado a El Salvador. Consideraron que la región enfrenta una situación de pobreza, desigualdad y violencia que obliga a muchas personas a buscar mejores oportunidades y lamentaron que las autoridades salvadoreñas no hayan facilitado su libre tránsito. Llamar a que reconozcamos en el ser humano su dignidad y su derecho a la vida. Y en lugar de tener un movimiento represivo y utilizar a las fuerzas del orden para proteger la frontera, creemos que lo que tendría que haber hecho el gobierno salvadoreño era brindar auxilio humanitario. Y el llamado es que se vea desde un enfoque de seguridad compartida en el que se reconozca que vivimos en un mundo interdependiente en el cual todo ser humano tiene derecho tanto a migrar, pero también a no migrar forzadamente. Y este llamado se incluye también el llamado a abordar las causas estructurales. Los representantes del Instituto Salvadoreño del Migrante coincidieron con la postura de FESPAD, Médicos del Mundo, COFAMIDE y otras organizaciones que buscan la reivindicación de derechos de estas personas. De esta situación lo menos que se debe sacar son leyes migratorias. Lo que hay que hacer es buscar alternativas que permitan la protección de estas familias. No puede ser que detengamos a una familia con niños y su madre diciéndole no pueden pasar porque no tienen documentos. Si nosotros somos un país de una alta población migrante, somos un país que entonces entendemos el drama de los migrantes. Y por tanto, debemos de tener las consideraciones humanas para dar un trato humano a cualquier grupo de personas que estén en tránsito. Demandaron coherencia del gobierno salvadoreño en la exigencia para los compatriotas y el trato hacia los extranjeros en su derecho a la movilización, así como la aplicación de los tratados y convenios internacionales que garantizan el respeto irrestricto de los derechos humanos. No es coherente e incluso yo diría que agrede las leyes y la constitución de este país. En el artículo 90 de la constitución de este país se reconoce que todo ser humano nacido en Centroamérica es un ciudadano de este país. Y desde el momento en que se le restringe a una persona que nació en territorio centroamericano, la entrada de este país estamos violando incluso nuestra propia constitución. Como sociedad civil demandamos que se haga una interpretación real y humana ante la situación, donde prevalezca la seguridad humana y no la seguridad nacional. Cuando los estados tienen la obligación de mantener una migración ordenada, es imperativo la creación de mecanismos que permitan el libre tránsito y que garantice sus derechos fundamentales. Instaron a los gobiernos de la región a realizar esfuerzos para buscar soluciones a los problemas estructurales que persisten y que obligan a miles de personas a buscar el sueño americano, poniendo en riesgo su vida y en muchas ocasiones la de sus hijos.